Señor Presidente del Congreso, dignos representantes del pueblo del Perú, venimos en la mañana con el gabinete a pedir la unidad por las graves dificultades, gracias al tremendo dolor que está viviendo el pueblo peruano. Y venimos con la convicción de que íbamos a conseguir esta unidad entre el Parlamento y el Ejecutivo. Esa convicción estaba sustentada en el profundo amor que hoy día y en este momento estoy convencido de que todos tenemos por el pueblo peruano. He escuchado a cada uno de los parlamentarios y he tomado nota de cada una de sus inquietudes, pero no son sus inquietudes. Es la voz del pueblo al que representa y que ha hecho carne en el sentimiento de cada uno de ustedes. Y que a veces, a veces, a veces tenemos oídos sordos del clamor del pueblo. Por ello, mi compromiso de que trabajar juntos no solamente sean palabras, señor Presidente, que realmente trabajemos juntos porque el pueblo necesita de que trabajemos juntos. Por ello, le he pedido a los ministros que no vengan a dar explicaciones en este momento o dar alguna respuesta corta, sin mucho sustento, sino que en esta semana y en la próxima se reúnan con cada uno de los representantes o las bancadas o los representantes de una región y den una explicación concreta a sus necesidades. Y que también juntos vayan, señor Presidente, al pueblo más alejado que tengan que ir. Porque como decíamos en la mañana... Como decíamos en la mañana, señor Presidente, no se puede servir aquello que no se ama y no vamos a poder amar aquello que no conocemos. Un ministro desde su escritorio no va a tener la sensibilidad humana para tomar una decisión, si es que lo hace desde Lima. Cuando tenga contacto con su gente, como lo ha hecho cada uno de los representantes, cuando tenga que ensuciarse en el barro de los zapatos y sentir el clamor de la gente, de experimentar su dolor con toda seguridad, que su decisión va a ser más correcta. Y ese trabajo tenemos que hacerlo juntos, señores congresistas. Y que solamente, señor Presidente, había una inquietud que tenemos que aclararlo como gabinete, que era sobre el proceso electoral. Tenga usted la plena seguridad que garantizaremos la máxima transparencia, la máxima justicia y la máxima neutralidad, porque el Perú necesita recuperar la confianza de todos nosotros. y la única manera de recuperarlo va a ser con nuestros actos. Muchísimas gracias a los señores parlamentarios, porque no he escuchado sus palabras, he escuchado del pueblo que aclama a través de ustedes. Y realmente me ha llegado al corazón. Les agradezco mucho. Muchas gracias. La presidencia y la mesa directiva agradecen al Presidente del Consejo de Ministros, señor Walter Martos Ruiz, y a las señoras y señores ministros de Estado por su presencia y participación en esta sesión. Y los invito a abandonar la sala en el momento que consideren conveniente. Se suspende la sesión por breve término.